El sábado 7 de septiembre, el gremio motorizado ACDC Biker se reunió nuevamente para llevar a cabo su desayuno número 150, titulado como En el PDR, ya que como acostumbran, se reúnen en la gasolinera Puma Italiano y este se ha vuelto uno de los lugares más especiales para reunirse. Luego de esto, encendieron sus cromadas motocicletas y emprendieron su viaje rumbo a la hacienda Los Volcanes, ubicada en San Lucas, Zacatepeques. A su llegada, fueron recibidos con brazos de amor y alegría para que seguido de la calurosa bienvenida pasaran al espacio donde iban a ser atendidos por el personal de la hacienda, que les sirvió un delicioso desayuno dejándolos completamente satisfechos. Después de finalizar el tiempo de comida, el encargado de impartir la palabra tomó un espacio para relatar parte de su testimonio y versículos hermosos e interesantes de la palabra de Dios, siendo este un espacio de bendición que llenó el corazón de muchos, terminando así un desayuno más con el gremio biker e invitados especiales. Pues mi nombre es Marcelino Mejía, vengo de lejos, vengo del Che, pero por la bendición de Dios aquí estoy en Palin, Escuintla. A propósito de esto, pues quiero contar la vida como Dios nos transformó en este tiempo, como el día de hoy. Cumplimos los 31 años de casados, pero como que hubiera la boda como fuera hace un mes. La realidad para nosotros es una bendición, esta oportunidad que queremos contarle, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque yo vengo a un lugar realmente pobre, pero a través de la palabra de Dios, el plan de Dios tiene para mí, soy una persona bendecida, una familia que toda sirve a Dios, especialmente mi matrimonio está totalmente llena de vidas, llena de amor y sobre todo la bendición está sobre mi familia. Mi nombre es María Rosenda Concoa, pues hasta este día, como mi esposo dice, estamos muy bendecidos. Dios ha sido bueno. Dios desde antes nos había bendecido, verdad, pero cuando yo conocí al Señor, empecé a ofrendar y a diezmar. Y ahí fue que yo vi, verdad, las bendiciones empezaron a producir más, verdad. Y hasta este día, pues Dios ha sido muy bueno con nosotros, verdad. Tenemos nuestra célula en casa, mis hijos también les sirven al Señor. También sacamos un busto los domingos, llevamos a las personas, mis hijos también. Usamos cinco carros para llevar a las personas. Y hasta este día, pues Dios nos ha bendecido porque tenemos dos meses también de abrir un restaurante. También ahí ahora empezamos a hacer evento para mujeres. Se llama el grupo Mujeres 3110. También tengo un grupo de ancianas o viudas que cada diez de cada mes también, verdad. Son treinta viudas que tenemos y que les damos también su desayuno, la palabra y sus bolsas de víveres, a la verdad que a veces de lo poquito que uno hace, Dios le da a uno en mucho. Porque somos, decir ahora, no somos dos, sino que una familia muy bendecida por el Señor. Tengo un hijo también que canta en lead y mis dos hijos también le sirven al Señor. Y todos, pues, la familia, verdad. Como dijo Josueva, yo en mi casa serviremos a Jehová y siempre lo seguiríamos haciendo. Hola, amigos de Pasión por las Motos. Hoy estamos acá en nuestro evento 150 en ACDC. Hoy tuvimos la bendición de escuchar el testimonio de Rosy y de Marcelino, quienes vinieron a compartirnos cómo ellos entregaron su vida a Jesús, cómo ellos dispusieron todo lo que ellos tenían para servir a Jesús y Dios los ha bendecido sobreabundantemente. Creemos que ese es el propósito por el cual ACDC existe, para que los motoristas puedan venir y escuchar las buenas nuevas de Jesús, las bendiciones que Jesús tiene para sus vidas. Nos reunimos en Puma Italiano y a las 7 en punto de la mañana salimos rumbo a este restaurante para poder compartir la palabra de Dios. Acá los esperamos.